...personas. Y Palestina logra un importante triunfo en el estadio municipal de La Cisterna al derrotar a Santiago Wanders por la cuenta mínima. El único gol del partido, 8 minutos del segundo tiempo, y es Roberto Ketún quien estructura el único 1-0 y de paso le da el liderazgo del torneo a Palestina con 10 puntos.